Yo no quiero calificar la decisión del gobierno, pero lo que sí le puedo decir al señor presidente de la república es que, caramba, yo no le pido como representante del Táchira que ponga sabios a manejar la economía venezolana. No ponga célebres, porque es que todos los célebres y los sabios que usted ha puesto han sido muy, pero muy malos. Porque gracias a ellos es que tenemos la nevera vacía y gracias a ellos es que el pueblo está aguantando hambre. Ahora, como yo no le pido que ponga sabios, yo solamente le pido a alguien que tenga una calculadora suma y reste y se dé cuenta que todas las medidas económicas que se han venido tomando tienen a los venezolanos cada día más pobres. Yo lo que estoy objetando es que les hace falta la calculadora para sumar y restar y entender que ni quitándole ceros a la moneda, ni teniendo papel moneda nueva, ni con cono monetario nuevo, ni con ninguna medida económica de las que se ha tomado en los últimos tres años, los venezolanos tenemos poder adquisitivo para poder aligerar la alimentación de la familia. ¿Qué se debe hacer? Bueno, sin ser muy experto en el tema económico, sin ser muy experto en el tema de las finanzas públicas, de los subsidios y de los ingresos del Estado, entender que el pueblo venezolano se está muriendo de hambre, está enfermo y que se necesita tener una medida económica coherente y que se identifique con la realidad social. ¡Gracias!